Parchado en esquinas, haciendo las rimas, rapeando en tarimas Así pasó esto, y el resto es lo que usted opina Lírica fina, y hasta la vecina lo pone y lo canta Le encanta como cantan esos locos que hacen rap desde que se levantan Salgo a la calle, con mil letras en mi bolsillo A veces con hambre, con ganas de prender un nillo Que como estamos hoy, que como estamos de brillo En la misma esquina, en el mismo lugar, en el mismo casillo La vida está dura, pero no me quejo ni le chillo Y ni tampoco me arrodillo O se empeña la cadena, o se vende el anillo Pero de esta salimos, mi niño Ando en busca de money, pusiéndome el pan De pelado me enfoque en ese sueño, viajando por el mundo por ello Rapeando lo crudo y lo bello, una estrella que brilla de lejos Me quería parar pero al antiguo, queriendo la mía como un rude boy Sigo en esta movie, no paro bro, hip hop a los gays de Medallor Muchos que me quieren ver mal, otros que me quieren ver bien Vivo y me mantengo real, porque estoy real, guardo los de cien Como tú, sí, como tú, quiero una mansión pero hecha mi hood Porque soy de aquí, aquí quiero más traú Mantengo mi esencia, mi flow, mi virtud Yo también quiero mucho, como todos Pero prefería hacer música, salir de capucho Sin untarme los codos, un poquito las manos La calle, mis amigos, el colegio, la niña, la riña Así que hijo de puta, de aquí son las putas más finas Pa' arriba, pa' abajo De aquí para allá, fomentando el relajo Mi trabajo era la indisciplina Que empiece la acción, tenemos una misión Que crezca la mina, abran el telón y corran la cortina Vivimos esperando el momento en ganarnos algún día la lotería Solo para imaginarlo y preguntarme qué, eso cómo sería Yo como que sí, siento que me la gané No me quejo mucho pero sé Si me voy, hoy, la vida me la gocé Porque vivo tranquilo, sin hambre y sin sed Dándole duro en el que no soné El respeto de mis niggas también me lo gané Las penas que faltaban yo ya las aboné Al carajo lo he y es para mi coroné Si tengo salud no hay mucho que perder Ambición como Paula es lo que quiero tener El fin justifica los medios Me apego a mi criterio porque de buena que hay que comer Me han dicho toda la vida que esto es imposible Pero lo imposible solo tardo poco más Esto es un examen y la mayoría fracasa Por confiar lo mismo que ya vieron debajo de los demás Nunca fallaremos porque la tenemos clara Sabemos lo que queremos también de lo que somos capaz Por eso no hay miedo cuando salimos al ruedo Que en arriba yo me veo ser eterno pero no fugaz Yo quiero mucho oro y dinero Quiero casas, quiero coches, quiero lujos Quiero fama, quiero viajes, quiero bitches Quiero que a los míos no les falte nada Venga, mijo, yo le digo, yo le explico, yo lo cuido Somos alma de ramtero Venga, mijo, yo le digo, yo le explico, yo lo cuido Somos alma de ramtero Empecé de cero Todos somos ghetto Sueño con dinero Corazón sincero Empecé de cero Todos somos ghetto Sueño con dinero Corazón sincero Empecé de cero Todos somos ghetto Sueño con dinero Corazón sincero Empecé de cero Todos somos ghetto Sueño con dinero Corazón sincero UND, Lux y Gluta El Tito, Fanchu Joe Fafo, Rompino El Mortal, Papá y Delicapié Yo te lo dije, paso, baby Así es Yo sé que me suave siempre Yo te lo dije, youki Yo te lo dije